¿Qué es el pensamiento posterior? Pitágoras ejerció mucha influencia en el pensamiento posterior. De una u otra manera, Heráclito y otros filósofos, que vamos a ver Parmélides, por ejemplo, Anaxágoras, por ejemplo, o Demócrito, comienzan a sostener lo importante que es emplear la razón para poco a poco trascender el ámbito empírico. ¿Qué importante es la razón para descubrir la verdad? Decía, por ejemplo, Heráclito de Éfeso. Entonces, Heráclito le diría a Pitágoras. Querido Pitágoras, de un otro modo lo que dices, la importancia del uno como principio descubierto por la razón es fundamental. Yo, Heráclito, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Pitágoras. Es cierto, la razón me permite entender la unidad, me permite descubrir que el principio es uno, pero lo que me parece es que esa razón no es una entidad que genera armonía. Y permíteme explicarte por qué, querido Pitágoras. Yo veo, vemos, por ejemplo, que ahora es de día. Pasa unas horas y se hace de noche. Y todos sabemos que cuando es de día, no es de noche. Y cuando llega la noche, pues ya no es de día. Ahora, ¿eso es filosofía? ¿Eso es una reflexión filosófica? No, de ninguna manera, pues no. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que cuando hace frío, pues no hace calor. Y cuando hace calor, no hay frío. Pero si empleo mi razón, descubro que del día proviene la noche. Y que de la noche surge el día. Que día y noche conforman una unidad, una unidad de contrarios. Los sentidos me informan que los contrarios están divorciados, están separados. La razón me hace entender que los contrarios presentan una unidad. Es la razón la que me permite comprender que del calor surge el frío. Y que del frío aparece el calor. Entonces, tanto calor y frío conforman una unidad de contrarios. Como de la humedad a la sequedad y de la sequedad a la humedad. Desde que soy niño, mi mamá me dice, me ha dicho, yo me acuerdo muy bien, papito, la guerra es mala, la paz es buena, vive el amor y no el odio. Está bien, estoy de acuerdo con eso, obviamente. Pero tal enseñanza de mi madre, pues no tiene nada de filosófico en realidad. Es una cuestión del sentido común. Pero si yo razono, llego a descubrir que de la paz proviene la guerra. Y que la guerra lleva a la paz. Que guerra y paz constituyen una unidad de contrarios. Esa forma de pensar, de descubrir, de emplear la razón, se denomina dialéctica. La dialéctica es una forma de ver el mundo en el cual los contrarios constituyen una unidad. Entonces, los sentidos me hacen ver que las cosas están separadas en opuestos. La razón me hace descubrir que esos opuestos constituyen una unidad, una armonía, una lucha de contrarios. Y eso se parece mucho al fuego, porque el fuego es nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. El fuego lo que hace es representar esa unidad de contrarios. Entonces, la razón no me presenta una realidad armoniosa, cuasi perfecta, no. La razón me presenta una realidad dinámica, una realidad en la cual la naturaleza está en permanente fluir, en permanente movimiento. Panta rey, todo fluye, todo cambia. Por eso, la guerra es la madre y señora de todas las cosas. De la discordia surge todo. No puedes tocar dos veces las aguas de un río, porque el río fluye y tú cambias. De tal manera que si tocas otra vez, son otras aguas y tú ya eres otra persona. Entonces, esta realidad es una realidad dinámica, una realidad que siempre está en movimiento, que una cosa lleva a la otra y representada por el fuego. En ese punto, yo, Heráclito, descubro eso y soy el precursor, repito y lo vuelvo a decir de nuevo, de la dialéctica, de esa concepción del mundo en el cual las cosas siempre están cambiando. Siempre todo está en permanente conflicto, en permanente contradicción. De tal manera, muchachos, que si bien es cierto, Heráclito, al igual que Pitágoras, hablan de que la razón permite descubrir la unidad, Pitágoras enseña de que esa unidad es la base de la armonía matemática. En cambio, Heráclito considera de que la unidad es la unidad de contrarios, unidad que hace que la realidad esté siempre en permanente movimiento, que todo fluya. Como dice Heráclito, una pista, una carretera, un camino, puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, pero es siempre el mismo camino. Entonces, el fuego que representa esa unidad es un nacer y morir constante. El fuego representa justamente ese dinamismo. De ahí que Heráclito es uno de los precursores de esta filosofía, esta concepción del mundo que se denomina dialéctica.